Vidas de Santos Podcast por FSM Radio Santa Gema Galgani, Amor Total Escrito por el Padre Ángel Peña, Parte 1 Introducción La vida de Santa Gema Galgani puede resumirse diciendo que fue una vida de amor total a Cristo, amor sin condiciones y hasta el fin. Un amor que la hizo esposa de sangre de Jesús, asemejándose a Él en todos los sufrimientos de su pasión. Fue una esposa que supo abandonarse sin limitaciones en las manos de su divino esposo y aceptar su voluntad hasta en los más mínimos detalles. Por supuesto que ella, como todos los santos, no nació santa. Pero, en su corta vida de 25 años, fue ascendiendo paso a paso hasta las más altas cumbres de la mística, con éxtasis continuos, visiones de Jesús y de María, de San Gabriel de la Dolorosa y, especialmente, de su ángel custodio. Su ángel era para ella el amigo que siempre la acompañaba, ayudándole en todo. Leer su vida es respirar aire puro de las alturas de la divinidad. Ella nos enseña con su vida que el dolor no es absurdo, sino que es el camino más corto hacia la santidad, cuando se sabe aceptar con amor. Les deseo a todos los lectores mucha fe para aceptar su propia cruz con amor y convertir su dolor en un tesoro divino que les sirva para la vida eterna. Infancia. Los padres de Gema fueron Enrique Galgani y Aurelia Landy, que se unieron en legítimo matrimonio en 1868. Ambos vivían en las cercanías de Luca, en Borgonovo, parroquia de Camigliano, donde nació Gema el 12 de marzo de 1878. Era la quinta de ocho hermanos. A Gema la bautizaron al día siguiente de su nacimiento en la iglesia parroquial de Camigliano y le pusieron por nombre Gema María Humberta Pía. Al mes de su nacimiento, sus padres se trasladaron a Luca con el fin de ampliar la farmacia y así garantizar una mejor educación a sus hijos. Eran profundamente religiosos y educaron a sus hijos con el ejemplo en la vida cristiana. La mamá quería que sus hijos fuesen como ella. Los llevaba a la iglesia en la que, a veces, oían dos misas, a pesar de que eran muy pequeños. Mañana y tarde enseñaban a sus hijos las oraciones y a los mayores les hacían tener algo de meditación. Gema, de modo especial, aprendió de su madre los primeros fundamentos de la doctrina cristiana, pues ella misma le enseñaba a rezar y le hablaba de las principales verdades de nuestra fe desde la más tierna infancia. Cuando Gema iba a cumplir tres años, fue enviada con su hermano Gino al internado de las hermanas Baggini. Una de ellas dice en el proceso. La niña mostró un precoz uso de la razón y una inteligencia impropia de sus años, ya que pudimos enseñarle enseguida las oraciones, que duraban unos 25 minutos sin que se aburriera jamás. A los cinco años leía el breviario como lo puede leer una persona adulta, sabiendo que todas eran oraciones al Señor. Era sido al trabajo y aprendía todo lo que se le enseñaba, aunque superaba su capacidad de edad. Por todas estas cualidades, era apreciada por todos sus condisípulos y especialmente por las niñas. En todo el tiempo que tuve la suerte de tenerla entre nosotros, nunca tuve necesidad de castigarla, ya que bastaba una pequeña corrección de los defectos inherentes a tan tierna edad. En su familia también se dieron cuenta de esta predisposición hacia las cosas de Dios. Un día la sorprendieron de rodillas con las manos juntas delante de un cuadro que representaba el corazón de María, y mientras oraba recogida, mirando la imagen, su tía le dijo, Gemma, ¿qué haces? Y respondió, estoy diciendo a la Ave María, vete, vete, que estoy rezando. Cuando Gemma tenía siete años de edad, su madre estaba gravemente enferma de tuberculosis. Recuerda, mi mamá acostumbraba a cogerme muy a menudo en brazos, y llorando, me repetía, he pedido mucho para que Jesús me diese una niña, me ha consolado, es verdad, pero bastante tarde, yo estoy enferma y pronto moriré, y te tendré que dejar. Si pudiera llevarte conmigo, ¿vendrías? Yo apenas si me daba cuenta de nada, y lloraba, porque veía llorar a mi mamá. ¿A dónde iríamos? Le preguntaba. Al paraíso con Jesús y con los ángeles. Fue mi mamá la que comenzó a hacerme desear el paraíso desde niña. Para prepararse a la confirmación, tuvo que venir expresamente una maestra, porque no quería dejar sola a su mamá. Ella misma dice, se acercaba el día en que tenía que recibir la confirmación. Mi mamá procuró que me instruyeran un poco, porque no sabía nada, pero yo, rebelde, no quería salir de su habitación, y tuvo que venir una maestra, Isabel Bastiani, a casa todas las tardes para enseñarme, siempre a la vista de mamá. Recibió la confirmación el 26 de mayo de 1885, a los 7 años. Ese día, Dios le habló con claridad por primera vez en su corazón. Declara, escuché la misa lo mejor que pude, rezando por mamá. De repente, una voz me dijo al corazón, ¿quieres darme a la mamá? Sí, respondí, pero si me llevas también a mí. No, respondió la voz, dame de buena gana tu mamá. Tú debes quedar por ahora con tu papá, te la llevaré al cielo, ¿sabes? Tuve que responder que sí. Jesús le pidió el primer gran sacrificio de su vida, y, sabiendo que su madre iba a morir, no quería separarse de ella. Después de dos meses, su padre, temiendo que pudiera contagiarse y muriera antes que su madre, la llevó, a la fuerza, a casa de su tía, Elena Landy. Estando allí, murió su mamá el 17 de septiembre de 1886, a los 39 años de edad. Unos días antes, había hecho a Dios el ofrecimiento de su vida, diciendo, ofrezco a Dios voluntariamente mi vida para obtener la gracia de ver y gozar a todos mis ocho hijos conmigo en el paraíso. Gemma no lloró desconsoladamente, pues ella también había ofrecido adiós a su mamá. Por eso, le dijo a su tía, ¿por qué lloras? Mi mamá está en el cielo. Ya no sufre más. ¿Sufría tanto? Muerta su madre, la tía Elena Landy pensó en adoptarla como hija, pero sus hermanos no quisieron que viviera lejos, y la Navidad de 1886 regresó con la familia. Ella también se alegró, pues su tía, a pesar de ser piedosa, no la llevaba mucho a la iglesia como ella quería, y no pudo confesarse durante el tiempo que vivió con ella. Gemma recuerda, mientras estuve con la tía, fui siempre mala. Ella tenía un hijo que me despreciaba y pegaba. Un día, que iba a caballo, tenía 15 años, la tía me mandó que le llevase no recuerdo qué prenda para cubrirse. Se lo llevé y él me dio un pellizco. Le di un empujón tan fuerte que vino abajo y se hizo daño en la cabeza. La tía me tuvo con las manos atadas a la espalda por un día entero. Yo, despechada, llena de rabia, le respondí y le dije un montón de cosas, y que había de vengarme, pero no lo hice. Al regresar con los suyos, se sintió feliz. Su padre, a principios del año 1887, la inscribió como semi-externa en el Colegio de las Oblatas del Espíritu Santo, instituto fundado por Elena Guerra, que sería beatificada por Juan XXIII en 1959. Se le llamaba Madre Citinas, porque su instituto se llamaba de Santa Cita. En ese colegio estudió hasta 1893. La madre Elena fue su profesora de italiano y francés. Sor Gesualda Petroni y Sor Elisa Pieri, de diseño y bordado, y Sor Julia Sestini para otras materias. Desde el mismo día que ingresó al colegio, tuvo grandes deseos de hacer su primera comunión. Primera comunión. Acostumbraban las religiosas celebrar la primera comunión en el mes de julio. Llegó el tiempo y tuve que pedir permiso a papá para quedarme en el convento por algunos días. Papá, enfadado, no me lo concedió. Por la tarde, obtuve el permiso y a la mañana siguiente fui al convento, donde estuve por espacio de 15 días. Durante este tiempo, no vi a nadie de la familia. Pero qué a gusto estaba, qué paraíso. Apenas llegué al convento, corrí a dar gracias a Jesús en la capilla y le rogué fervorosamente que me dispusiera para la sagrada comunión. Tuvo la gracia de ser preparada por Sor Camila Baglienzi, que le hablaba de la vida de Jesús y de su pasión. Nos dice, una tarde me explicó un poco la crucifixión, coronación de espinas y los dolores de Jesús. Me lo explicó tan bien, tan al vivo, que me vino al instante una fiebre altísima y tuve que estar todo el día en cama. Desde aquel día, la maestra cortó sus lecciones. La víspera de recibir la comunión, le escribió una carta a su padre. Querido papá, le escribo estas líneas únicamente para testimoniarle mi cariño y para que ruegue a Jesús a fin de que la primera vez que venga a mí, me halle dispuesta para recibir todas aquellas gracias que me tiene preparadas. Le pido perdón por las muchas desobediencias y disgustos que le he causado y le ruego que esta tarde lo olvide todo. Pidiéndole su bendición, me reitero su hija afectísima, Gema. Recibió la comunión el 19 de junio de 1887, a los nueve años, y afirma, lo que pasó entre mí y Jesús en aquellos momentos no sabría expresarlo. Jesús se hizo sentir en mi alma de una manera muy fuerte. Comprendí entonces que las delicias del cielo no son como las de la tierra. Me sentí arrebatada por el deseo de no interrumpir jamás aquella unión con mi Dios. Me sentía cada vez más apartada del mundo y más dispuesta para el recogimiento. Fue en esa mañana que Jesús me dio el gran deseo de ser religiosa. Después de su primera comunión continuó su vida normalmente entre la familia y los estudios del colegio. Deseos de santidad. A partir de 1888, Sor Julia Sestini sería su maestra de religión y le inculcará deseos de orar y de ser santa. Dice el padre Germán que sería su director espiritual. Cierto día Sor Julia quiso entretener santamente a las niñas de su clase, echando suerte sobre a quien le tocaba ser santa. Para ello, tomó en la mano tantos palillos como niñas había. Los palillos eran todos iguales, excepto el de la suerte, que era el más largo. Ocultos por uno de los extremos, cada niña iba tirando de uno y la que tiraba del de la suerte debía ser santa. Tiró de él, casual o providencialmente, nuestra gema y, sin poder contener el júbilo, dio un salto y, viendo en aquello algo más que un entretenimiento infantil, exclamó resuelta, sí, me haré santa. Por eso, no es de extrañar que, a lo largo de su vida, su oración favorita fue repetir docenas de veces al día, Virgen Santísima, hacedme santa. Su tenor de vida era poco más o menos el de antes, levantarse temprano por la mañana, rezar sus acostumbradas oraciones, luego ir a misa y comulgar. Cada día, su predilecta visita al Santísimo Sacramento. Por la tarde, la meditación con otras prácticas de piedad y el santo rosario de rodillas. De su misma boca es sabido que entonces se le comunicaba a Dios con suaves apreturas de amor y con vivas ilustraciones en el alma, o claras luces, como ella acostumbraba llamarlas. Sobre su oración dice, Comencé bajo su dirección, de Sor Julia, a tener más deseos de orar. Cada tarde, al salir del colegio, llegaba a casa, me encerraba en una habitación y rezaba el rosario de rodillas. Muchas veces de noche, me levantaba y durante un cuarto de hora, encomendaba a Jesús mi pobre alma. Aquella buena maestra adivinaba mis pensamientos. Con frecuencia, me decía, Gemma, ¿cuántas cosas te ha dado Jesús? Yo necesitaba tanto de una palabra y de una caricia de mi querida maestra que corría a su encuentro. A veces, se ponía seria, y yo, al verla así, lloraba. Terminaba cogiéndome en brazos, aunque yo tenía 11 años, acariciándome. Llegué a quererla tanto, que la llamaba mamá.